Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido, la intención es llegar Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido, la intención es llegar No le temas a la vida, siempre hay una salida No piques a nadie para estar arriba, porque al final el karma castiga Vive la vida despacio, no vayas tan deprisa Aunque todo se te tuerza, reserva la sonrisa Hay momentos de alegría, también de melancolía Duele atravesar lo profundo y hundirte en la orilla Lo que no quieres para ti, no se lo hagas a otro Hoy tienes un corazón y mañana lo tienes roto Hoy andas en Ferraris, mañana puede que en moto Al igual que aquel jefe que terminó de lavaplatos Por eso, sé prudente, vigila tu cabeza Y trata al prójimo con bastante delicadeza El respeto es importante, es un alimento sano También hay que disculparse después de cometer un daño Yo también cometí bastantes errores También resolví mis problemas a base de golpes Certifique y supe que no soy torrero ni cabra Que los problemas también se resuelven con palabras La vida tiene un truco, un toque, algo mi fida Lo que pagas a la entrada te lo retorna la salida Por eso, debes obrar de forma positiva Para que vayas limpio a la hora de tu partida Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido, la intención es llegar Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido, la intención es llegar No le temas a la vida, siempre hay una salida No pises a nadie para estar arriba, porque al final el karma castiga Solo hay una oportunidad Todos tenemos la misma condena Somos como un tussle sin piezas Que se completa con cada experiencia Venimos solos y nos vamos solos Es ley de vida ¿Y quién soy yo para decir cómo vivirla? Siete mil millones de caminos Te indican que llegar es relativo Lo que te hace feliz para otros es negativo Y viceversa, vivimos, pero ¿cuál es el motivo? Para mí es un regalo Aunque tropieces, no lamentes, solo exprimelo De nuestras elecciones, somos el resultado Este es un viaje sin retorno Vive sin impedir que los demás hagan lo mismo Mortales al final, porque el tiempo no es aliado Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido La intención es llegar Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido La intención es llegar No le temas a la vida Siempre hay una salida No pises a nadie para estar arriba Porque al final el karma castiga Es el viejo blast Con más mensajes que fiestas Captura estudios en la mezcla Con el Mesta DJ Lápiz en el beat NG Barrio Vive la vida despacio, porque puedes tropezar No se trata de ir rápido La intención es llegar No, no se trata de ir rápida No se trata de ir rápido No se trata de ir rápido No se trata de ir rápido Confirme No se trata de ir rápido Y si te trata de ir rápido No se trata, desde ir saja No, no se trata Es una Limana Geb知 Con Suite Abra